Bueno marcelitos, bienvenidos a un nuevo video de... Bueno, más que nuevo video, son unas primeras impresiones Y se trata de Beat Heroes Un juego que está para dispositivos móviles y también para PC Y ya sé, no se vayan a dejar llevar tanto por el rollo pixel art y toda la vaina De que... no, es que los gráficos son feos El jueguito tiene lo suyo igual Entonces, pues como les dije Hoy vamos a ver un poquito del modo de juego Este juego tiene muchísimo Hay un lobby principal como es normal en este tipo de juegos Donde vas a ver otros jugadores, vas a ver un mapa Sí, bueno aquí puedo ver las estadísticas de los otros jugadores Vamos a tener PvP Tenemos un señor que nos va a ayudar con la forja de nuevas armas Mejoras y demás Entonces, hay muchas cositas que más adelante pues les voy a ir explicando El día de hoy pues nos vamos a enfocar en la parte de la campaña O mejor dicho, las misiones Así que estamos aquí en el... en el Vallebit Nos pide guarida de turbo Objetivo, encuentra y derrota a turbo Recompensas Una poción sanadora menor Y nos va a dar 1000 de oro Moneda genérica Aquí se consume energía Como es típico en estos juegos Por lo menos tenemos 100 de energía Eso se puede comprar Pero pues obviamente yo no voy a gastar dinero en ello Así que le vamos a dar a entrar Y es un... un... un jueguito típico de mazmorras Entonces un RPG super clásico Vemos cositas para conseguir Cogió todo... bueno aquí ya me equipe esto Y eso lo cogí Así que vamos a avanzar Aquí tenemos una monedita más 14 de oro Y tenemos un enfrentamiento Entonces el típico cambio Y muy a la vieja usanza de Final Fantasy Ataque con el 1 Ataque básico Muy bien, crítico Tiene lo tuyo Otra vez un ataque Con el 2 tengo la habilidad de curarme No sé si esa habilidad del... del... Ah, el ninja tiene un golpe Que cuando le doy al bicho Lo que le quito me recupera de puntos de vida Entonces super chulo Quiero ver si tenemos la opción Que es esto Cuentas de topacio Vamos a equiparlo Y vamos a dar cerrar Entonces es un juego bastante clasicón Y... me gusta mucho el rollo De ver los personajes O los enemigos Dentro de la misma mazmorra Porque eso es lo que me va a ayudar Es a... Pues... Saber si evito batallas o no Por ahora tenemos solamente un personaje He visto videos donde juegan hasta con 3 Si no estoy mal Y bueno, el rollo pixel a mi me encanta Es bastante clasico Y como les digo Un juego totalmente gratuito Uy, este se ve un poquito tocho Así que vamos a huirle Ah, ese debe ser turbo Ese debe ser turbo Vamos entonces por turbo Ajá Turbo no Tubo Jejejeje Así que vamos de acá A ver, don tubo Vamos a darle al 2 Para recuperar algo de puntos de vida Ok Me gustaría saber si puedo cambiar Si puedo cambiar No puedo cambiarlo Vamos a aumentar algo de velocidad Para que la batalla sea un poco más rápida Quiero saber si el enemigo ataca o no ataca Porque a menos de que sea un tutorial Y por ello los enemigos no ataquen Porque es que no han hecho ni un solo ataque hasta el momento No ataca Bueno Este compañero quiere unirse a tus filas Haz click para interactuar y persuadirle Vamos a darle persuasión Y lo conseguimos Conseguí un arquito Potencia aumenta la cantidad de daño y curaciones que puedes hacer Lo tienes Resistencia aumenta la cantidad de salud que tienes en la batalla Lo tienes Agilidad aumenta lo rápido que eres por turnos en la batalla Lo tienes Pero para que los turnos Si yo no he visto absolutamente nada hasta ahora Bueno De que me ataque el enemigo Entonces para que ser más rápido en los turnos Si no voy a atacar Quiero creer De que por ser el tutorial Por esa sencilla razón Ha superado esta mazmorra Salir ahora voy a decirle que si Quiero creer que es porque son las primeras Las primeras batallas Y por ello me dan algo super económico Vamos a coger el oro Bueno recompensa Pero no la puedo coger ¿Será que ya la agarré? ¿O qué onda? Personalizar Nombre maomix Chan 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 La piel La podemos personalizar un poco Ah entonces ese ninja no era mi Género femenino No masculino Uy pero feo Feo yo Feo Vamos a dejarlo con este copete Este calvito Así voy a estar yo más adelante Donde me dejara crecer el pelo Vamos a ponerle un pelo rosa Hoy me levanté Medio Medio fémino Rosa o púrpura No mentiras Vamos a dejarlo así rojito ¿Seguro que quieres el nombre de maomix? Claro que sí Claro que sí O sea que ya estoy aquí Pero tengo la pinta del ninja Compañeros Vamos a ver que compañeros tengo Tengo este que se llama Bati Bien Hay tanta cosa Hay tanta cosa De los De los jugadores De los Puedes fusionar Puedes guardar 348 No Esto es una auténtica Barbaridad Todo lo que tenemos Así que vamos a ver Que otra misión tenemos aquí Ya podemos avanzar Vamos a decirle que sí Vamos a esta mazmorra Eh Haz clic para Entrar a la mazmorra Con este equipo Digo que sí Me gusta porque Que hay exploración Al menos Aquí tenemos un Bicho que me va a dejar Una espada Siempre me equipo Absolutamente todo Entonces lo que yo no sé Es si los ítems Si se quedan O a medida de que yo Vaya consiguiendo Un ítem nuevo Se pierde Eso es lo que me gustaría Igual saberlo Vamos al 1 Vamos al 2 Ya me quitaron La habilidad especial De absorber vida No sé quién la tenía Ahora sí ya me están Atacando los bichos Los enemigos Muy bien Eso sí me gusta Este intercambiar ¿Para qué es? Ah Intercambiamos De posición Me gusta eso Así puedo poner Al murciélago Que se esté al frente Y me defiende Un poquito Bueno Aquí tenemos experiencia Cerrar Y vamos a continuar Avanzando por aquí Vámonos Don Batty Ah Ya vi Pero igual se queda De primero El murciélago O sea Lo sigo manejando Muy bien Muchachos Vamos a intercambiar Porque no me gusta El murciélago De primero Muy bien Esto sí El uno El dos El murciélago Esta habilidad ¿Por qué no la carga? Necesito supuestamente Dos pepas Ya cogió una Pero terminé Por ahora los bichos Están Armadura de tipo Duro Y yo tengo equipado Ahorita una armadura De tipo madera Vamos a dejar de equipar Lo bueno Lo bueno Lo bueno Ojito Es que el equipo Que vas cogiendo Va cambiando Eso es un punto A favor De este tipo de juegos O sea Que lo que cojas De verdad se coja Cuentas de topacio Ya lo tengo Vamos a poner esto Gemas Vamos a coger Cinco cinco Y ya Quisiera ver Donde está el inventario Amigos Gremio Compañero Con el i Abre el inventario No La tienda Los ajustes No sé Es el inventario Si lo veo aquí En el personaje Seleccionar objeto Aquí están Aquí están los objetos Que hemos ido cogiendo Esto hay que botarlo Porque igual No vamos a tener Con qué Así que es bueno Botar eso también No Bueno Vamos a seguir avanzando Por aquí O sea A mí me parece El apartado gráfico Cuando estás dentro De las mazmorras Es muy bonito O sea Es agradable A la vista Pero cuando estás Ajá Las habilidades Puedes usar pociones En las unidades Para restablecer salud Bueno Bueno Pero por ahora No necesito Así que Breve Yo me Me curo Con esto Según el arma Las armas Me dan habilidades Especiales Porque miren Que el hacha Me da la opción Me da la opción De recuperar Puntos de vida Con la habilidad Número 2 O con el ataque Número 2 Que tenemos Con el personaje Pero la espada Si me da Es otro tipo De golpe Así que es bien Botín Conseguí Calefactor Escudo Así que vamos A conseguir Esto que está Mucho mejor Que lo otro Venga para acá Usted debe ser El boss De esta Uuuu Ay hombre Para que estás Entretenido Estás entretenido Muchachos Mira que lo había Descargado hace Como dos meses Más o menos Hace dos meses Que tuve gripa Fue que lo descargué Y está bueno Para que Entretenidito Está Ya saben chicos Que siempre en este canal Probamos de todo Aquí no nos No nos cerramos A que No podemos jugar Ninguna otra cosa Que no sea X juego Aquí estamos totalmente Abiertos A todo Puedo persuadirlo Claro que si Venga para acá muchachos Ya ahí vamos Consiguiendo bichos Ya tenemos uno más Esta espada Nueva arma Las distintas armas Te dan habilidades diferentes Gracias Ya me di cuenta Ya me di cuenta Por mi mismo Si no estás seguro De lo que quieres hacer Haz clic para activar El automático El automático Vea Esa No la sabía Ha superado Esta pasmorra Vas a salir ahora Voy a decirle que sí ¿Cómo la ven muchachones? ¿Cómo la ven hasta el momento? Pues el juego Esta es una llave maestra Épico consumible Abre cofres de tesoros cerrados Muy bien Vamos a ver Con quién podemos Tienes puntos de estadística Sin usar Haz clic aquí Supongo que estarán En las habilidades No Aquí Entonces tengo uno Ya me subí uno de ataque Podemos darle uno más de Siempre he preferido La parte de ataque Por encima del resto Y tenemos también Recompensas diarias Raro en este tipo de juegos Quiero ver Con quién Puedo vender Los ítems Si puedo venderlos Con este bicho Has traído Tu Tu cuchara Pero por desgracia No hay ingredientes En mi guiso Bueno Esos ya son otras cosas Para crear algo específico Venga Venga Todos Preparémonos Para el gran invento De nuestra era Ah Esto es para fusionar Bichos Acá Identificar Esto no es No tengo nada Para acá Quiero saber Si los ítems Que tengo Los puedo cambiar Por oro Vamos a ver Con quién Podemos venderlo ¿Cómo puedes llamar Equipamiento De ese trasto Que llevas puesto? Vamos a ver Si aquí con Midon Podemos Hacer algo No Eh Las runas Más adelante Nos daremos cuenta Para qué es Esto es para Mejorar algo de equipo La parte de fundición Quiero saber Si con alguien Puedo vender Los ítems Que tengo Eso me interesaría Saberlo Debes completar Valle Para desbloquear esto Bueno Más adelante Nos daremos cuenta De qué es Por ahora No veo Con quién Pueda vender Los ítems No No veo Donde podemos Vender los ítems A menos de que Sea por aquí Será con este paciente No No es con él Entonces para qué Tenemos esto A menos de Eh colega Buscas piezas nuevas Para tu equipamiento En estos momentos Ando escaso de existencias Entre un rato Ah todavía no lo han activado Valiente Gracias Bueno pues Va a tocar Desbloquear Más misiones Y así ya nos vamos A dar cuenta Para qué sirve Cada NPC Así que bueno Mis muchachos Básicamente De esto se trata Beat Heroes Un juego Bastante sencillo Y como vieron Es simplemente De ir Masmorrear un poco Atacar Un toquecito Recuperar Cositas Conseguir ítems Y así mismo Ir equipando Tu personaje Ahí vamos a tener Un sinfín De compañeros Por el momento Podemos guardar 348 Tengo dos De 348 Y estos dos Se van a poder fusionar Vamos a probar A ver si de pronto Podríamos fusionar Alguito A ver por aquí Vámonos a ir A ver A ver A ver A ver Por acá Vamos a ver Venga 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 No encuentro ¿Qué? Ah todavía no puedo Pensé que ya podíamos Hacer fusiones Supongo que habrá Que subirlos al máximo Y luego si Comenzar a probar Las fusiones Así que bueno Mis muchachos Pues no siento más Por el momento Vamos a dejar Este videito Hasta ahí Yo me voy Porque voy a ir A buscar almuercito Y pues nos vemos En una próxima ocasión Recuerden seguirme En mis redes sociales Y que tenemos Canal también De Clash of Clans Y ahí algunas veces Publico algunos juegos Que sean nuevos Y que les pueda gustar A ustedes No siento más Por el momento Yo me despido Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y chao chao Chau 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 Chau